Bueno, lo que quiero hacer en este seminario es un poquito de ofrecer ideas nuevas o actualizadas que están básicamente saliendo en los últimos dos años del grupo de pensar en estas cosas allá en la Universidad de Kansas. Enrique hasta un punto participó en originar el grupo, era como el protogrupo cuando él estaba ahí y ya que él finalmente se fue, pudimos desarrollar el mejor. Esto es la razón por esta plática. Busqué niche model o distribution model. Es más o menos específico, pasa que los químicos tienen también una cosa que llaman distribution model. Pero no importa. Pueden ver que pasa atrás hasta los noventas y casi no hay nada y que ha habido un aumento en el número de publicaciones y la situación de esas publicaciones que ha sido nada menos que brutal. Son muchos autores, muchas publicaciones, pero si comparas, no sé, si hiciera una cosa similar para regresión o anova, serían aún más. Pero hay libros de texto y hay normas que son muy bien establecidas durante décadas. Pero este campo realmente se originó más o menos aquí. Y hasta partes aquí fueron así, en las meras de orígenes. Nosotros ofrecimos la idea de niche model en 99 y no salen libros que pretenden presumir hasta 2010 y 2011. Entonces tenemos un gran problema que es este campo que si uno quiere usar los métodos, depende de cómo cosechar los detalles de la literatura. Seguro que ustedes han intentado y seguro que ha sido frustrante. Entonces, eso es mi preocupación. Básicamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, agarramos obviamente Maxent. Todo el mundo usa Maxent sin pensar. Y Maxent es bueno. Yo lo uso. Pero no es el único que uso. Y cargamos algunas capas de ambientes. Normalmente son 19. ¿Sí? ¿Por qué 19? Porque hay 19. Y ponemos a correr el modelo y sale un mapa y tiene estos gráficos. Vemos, ah, el AUC es .82. Mi modelo es excelente. Sin pensar en lo que quiere decir el AUC. Y luego agarramos el modelo, el mapa. Ya. Bueno, ya. Terminamos. ¿Ok? Y lo único que puedo decir de eso es esto. ¿Sí? Si los datos que entran, tuvimos un buen resumen de Oswaldo, de cosas en que debemos estar pensando en términos de las capas ambientales, las mismas ideas, los mismos problemas salen en los datos de ocurrencia. Y tal vez lo más peligroso es si no tenemos un buen marco conceptual. Entonces es más o menos en eso que quiero enfocar en esta plática. Porque si no, estamos metiendo basura y vamos a sacar basura. Y les puedo mostrar literalmente cientos de cosas publicadas que yo no confío en palabra o una de sus resultados. Bueno. Entonces, efectivamente la cosa no es simple. Y lo que voy a hacer es mostrarles, creo que dos, tres y cuatro en esta lista. Y luego darles una perspectiva de cómo diseñar un estudio de principio a fin. Entonces vamos a empezar con una pequeña introducción. Pero no mucha porque nos voy a hacer sufrir mucho más después con otra parte. Pero vamos a simplemente agarrar una perspectiva en la pregunta de ¿Por qué una especie está donde está? ¿Por qué esa especie no está donde no está? ¿Sí? Entonces empezamos con algún área de interés. Puede ser simplemente todo el mundo. Enrique en algún punto quería estar analizando Marte, Júpiter o algo así, ¿no? Es de Europa, una de las... Casi la misma cosa. Y entonces eso es algún área de interés. Y vamos a imaginar que nuestra especie tiene tolerancias. Imagínate que puedes colocar una población reproductiva de una especie en una cámara en que tú controlas todo. Y tomas la temperatura y la empiezas a subir, 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 y en algún punto la especie no está feliz. ¿Sí? No está reproduciéndose y la población desaparece. Tomas otra población y empiezas a bajar, bajar, bajar. Y lo que vas a ver es algún nivel de tolerancia. Aquí está como en binario, ¿sí? Aquí, dentro y fuera. Vamos a llamar eso el dicho abiótico. ¿Ok? O A. Eso es una perspectiva geográfica. Después vamos a entrar en más detalle. Ahora, si han tomado una buena clase de ecología, han oído de G. Evelyn Hutchinson. Y Hutchinson decía, ok, tenemos no solo lo abiótico, pero también biótico. Y en algunas circunstancias, sí. Es decir, en algunas circunstancias hablamos de algún polinizador, alguna comida o algún patógeno que estrictamente, geográficamente limita la distribución de la especie. Seguro que ya han oído algo de esto, entonces yo no quiero quedar mucho tiempo en esto. Hutchinson luego decía, ok, nuestra especie puede persistir donde lo abiótico y lo biótico está todo correcto. Y para Hutchinson, eso era el fin de la historia. Hutchinson era buen ecólogo. ¿Ok? Luego tenemos personajes como este, Alfred Russell Wallace. Wallace hizo un viaje espectacular en los 1800. Eso es Indonesia, no es la mejor reproducción del mapa. Pero básicamente su educación en la biodiversidad se enfocaba en limitantes en las distribuciones. Entonces, si Wallace, bueno, él publicó esto de Geographical Distribution of Animals y realmente originó la ciencia de biogeografía. Entonces, un biogeógrafo que está pensando en el esquema de Hutchinson va a hacer la misma cosa, pero va a pensar, no todas esas áreas son accesibles. Entonces, tenemos que incluir otra cosa que es el área de acceso, que vamos a llamar M para movilidad. Y la idea es que la especie solo se encuentra en esa área, las partes que están adecuadas y accesibles. Y realmente, después vamos a modificar eso una vez más con la parte de todo eso que se ha mostrado. ¿Cuál parte se ha explorado y pueden existir registros? Podemos llamar eso S. Bueno, eso es simplemente el esquema. Sí, sí, vieron Bama antes, ¿verdad? Porque si no, vamos a tener que terminar este curso. Gracias.